Ya se los voy a decir, él es Tony de México D.F. ¡Muerte el aplauso para Tony! ¡Amenos! ¿Quién se comió la última medianoche? Y para cerrar con broche de oro, el submarino recargado. Sí, o yo bien, recargado. Medianoche untada de mostaza antigua, pastel de pollo, queso provolone, aceitunas y una pizca de hierbas finas. ¡Mamma mía! ¡Mangare la receta número 100! Oye, ya, ¿no? No te claves. La verdad es que ahorita no tenemos otra opción. Pero ya no hay más. Créame. En serio. Sí. Nada más me siento un poco, un poco cansado, pero eso es todo. ¡Váganme, equipo! Que si ganamos, me voy de rodillas hasta el ángel. ¡Vamos, sí! ¡Hasta el ángel! Y con ustedes, la media tosta lápiz. ¡Mamá mía! ¿Por qué siempre pruebas lo que preparas, Polo? Ay, Katia, pues, un chef siempre prueba lo que prepara. Además, es como mi sello de calidad, pero pruébala. ¿Y la 101? No hay 101. El libro se llamará... Las 100 medias noches. Me está persiguiendo. Me va a matar. Me va a matar. Déjame, déjame. ¡Hasta que asco! Pídeme que diga siete veces, Melónica. Pígamelo. Pígamelo. ¡Ya hazlo, carajo! ¡Ya hazlo! ¡Mis siete veces, Melónica! ¡Mis siete veces, Melónica! ¡Miré, no! ¿Dónde tiene mis noches? ¡Dale la suerte! ¡Vamos, préndete, vamos! ¡Piérdete, préndete en la ciudad! ¡Préndete en la ciudad! ¡Eso, Toni! ¡Toni Garza! ¡Acuérdense! ¡Toni Garza! ¡Aquí estamos, México DF! ¡Toni Garza! ¡Gracias! ¡No! Gracias.